Mira, Ernesto, lo primero que le van a decir a usted, usted no entiende nada de política. Ya en la adolescencia adquirí esta voz difónica que requiere para que se corrija foñatría y la verdad que te confieso que no tuve nunca la paciencia y la persistencia para poder superarlo. Acá se grabaron las canciones de Kabuki. Llegaron a chiflar, tuvieron así momentos que... Las chiflaron, la gente, decían que pongan discos, que pongan discos. Tu emancipación de Jorge Valle como padre es relativa porque lo nombrás constantemente. Lo nombro porque yo no estaría acá sentado contigo si no fuera por él. Ser liberal, yo soy liberal. Pero no soy liberal porque fui a Chicago. Yo soy liberal porque creo en las instituciones. ¿Qué aprendiste en estos meses dedicados 100% a la política? En la política hay mucho ruido en el círculo pequeño. Olvídese. 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 Olvídese.